El día de hoy El día de hoy, brother Vamos a probar los juegos Más populares de la Play Store Perdón si muevo mucho las manos Perdón, es que a veces me gusta hablar y mover las manos No me cuidas tu vida, crack Pero vamos a estar probando los juegos más populares Que hay en la Play Store Sean buenos, sean feos Sean malos, lo vamos a estar jugando El día de hoy Como pueden ver, si vamos a juegos Tenemos la sección para ti Top populares y los premium Nosotros vamos a estar jugando los top populares Que sea popular No significa que sea un juego bueno Porque puede ser popular, pero puede ser un juego de mierda Literal Por ejemplo, este, Body Race ¿De qué se trata este juego? No lo sé Tenemos una señora Un poquito sobrepasada de peso Acá hay una señora bastante baja de peso WTF, amigo, ¿qué es esto? Oh my God Esto va a ser épico, papus No recomendaría este juego Porque primero, hay muchos anuncios Y es muy molesto Segundo, la ropa que usa es muy corta Y también muestra mucho su cuerpo No voy a permitir que me existes de nuevo, viejo sabroso Bueno, me convenció Es un juego que tipo, tenés que hacer que quede entre flaca y gorda Es un juego muy superficial ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el Free Fire ¿Qué? Hoy es noche de Free Fire, brother Yo no conozco a nadie ¿Qué más tenemos? Este Free Fire Race No sé qué es este juego Pero lo vamos a probar igual Tiene más de 50 millones de descargas, boludos O sea, tiene que estar medianamente bueno FightUp.io ¡Ojo! 10 millones de descargas Está muy bueno este juego No siempre es ganar, sino divertirse ¡Listo! Mientras no haya que ganar, lo instalamos Fracasado, fracasado Perfecto Primero vamos a probar este El Body Race Y vamos a ver qué tal está este jueguito, brother ¡Ojo! ¡Amigo! Este rompe interior WTF Hay paja Vale, chicos, hay paja Si hay algún menor acá Por favor, les pido que se retire ¿Cómo juego esto? A ver ¡Ah! ¿Tengo que agarrar la comida o no tengo que agarrar la comida? A ver, la vamos a hacer bien gordita ¡Ah! No me engordo con el helado No sé qué hay que hacer, ¿eh? ¡Ah! Me van a pesar, amigo 60 kilos ¡Gané! No sé ni cómo, pero gané, boludo ¡Mira cómo baila! ¡Mira cómo baila! ¡Japatan! ¡Eh! A ver, por lo que me están explicando Básicamente tenemos que tratar de que la chica no quede ni muy gorda ni muy flaca ¡Golte la ch**ada! ¡Tú qué quieres que haga! Es un juego bastante controversial, digamos, ¿no? Señoras y señores Me fue nada Bueno, vamos a jugar ¿Ustedes qué dicen? ¿La hacemos bien gorda? Lo voy a intentar, gente Voy a intentar de que quede lo más gorda posible Comemos todo esto Comemos, comemos ¡No! ¡Qué! ¡Qué! ¡Se murió! ¡No! ¡Te lo pido! ¡Termina una jugada! ¡Está una, una! ¡WTF, amigo! ¡Se murió por comer mucho! ¡Se murió, pero estás feliz! ¡No, eh! Amigo, WTF con este juego Es muy raro Top 10 Los juegos más perturbadores Se muere también si la dejas muy flaca ¿En serio? A ver, a ver ¡No! ¡Una publicidad! ¡No! 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 Encima de TikTok Bueno Aprovecho para decir Gente, me hice un TikTok ¿Cómo pudiste? Lo van a tener abajo en la descripción Aprovecha el bug Morí por ser muy gorda Así que ahora la vamos a hacer muy flaca ¿Ok? Vamos a intentar de que sea lo más flaca posible Perfecto Mucha fruta Mucho ejercicio Ahí está ¡Ay! ¿Cómo esquivo esto? ¡Ay! No lo puedo esquivar Más fruta Más fruta Más fruta Amigos Que lo re flaca, boludo A ver cuándo pesamos ¿Qué? ¿Qué? ¡20 kilos, boludo! Ella feliz, boludo Igual baila Igual baila Una hora después ¡Otra vez! ¡No! Va, va Vamos a intentar hacerlo bien esta vez Hacemos ejercicio ¿Me meto por acá? ¡Ojo! Amigos, se le ve literalmente el culo, eh ¡Oh! ¡Me vengo! Ok, ok Comemos un poquito de fruta Ahí está Creo que estamos bien Tenemos un buen culo A ver cuánto pesamos 60 kilos Estuvimos a 10 kilos de perder, boludo Mirá lo sexy que me veo con ese pantalón, amigo Eso me prende Siguiente Ok, quiero ver cómo me veo muy gorda con este pantalón Estuvimos A ver, no quiero engordar mucho porque voy a morir ¡Ojo! ¿Puedo pasar por acá? ¿O me quedo trabado? Amigos, mirá el culo que tengo Voy a ir con esto ¿Me puedo comer uno más? Ahí está Ahí está, gente Ahí está Esas son unas buenas nalgas, brother ¡Cien kilos! ¡Gané! Amigos, gané, boludo What the fuck No, no, soy muy bueno, brother Lindo el jueguito, eh El juego está lindo Hay que admitirlo A ver, el juego está lindo Me gustó Es entretenido Siguiente juego A ver, gente Bridget Race Por lo que entiendo hay que hacer un puente de color Así que vamos a probarlo, gente Vamos a probarlo Que se ve que está bueno Bueno, vamos a jugar A ver, ¿qué onda con esto? Ok, agarro color Ah, tengo que agarrar Bloques azules Perfecto Lo agregamos ¡Oh, no! ¡Me tiró todos los bloques! ¡Qué tramposo de mierda! Rápido, 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 rápido No voy a llegar, eh Ay, amigo No voy a llegar Voy a perder ¡No! ¡Me sale un anuncio! Sigo jugando, sigo jugando, sigo jugando Vamos, 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 vamos Me falta poquito, me falta poquito ¡Ay, me falta poquito! Vamos, vamos, vamos Dale, vamos Dale que ganamos Dale que ganamos Dale que ganamos Rakat, Rakat ¡Vamos! Agarramos todo, agarramos todo ¡Otro anuncio! No puede ser que me salgan tantos anuncios para jugar, boludo Literal no me paran de salir anuncios Literal, eh Hola, gamer Jugamos Lego Flecha Va, va, va Subimos Muy bien, llegó primero Antes de ganar me va a salir otro Van a ver que antes de ganar me va a salir otro anuncio Jugamos Lego Flecha ¡Sí! ¡Vamos! Soy el mejor, brother Primero, ahora soy el número uno Unos momentos después BuyUp.io Hay un juego de estos para computadora que es igual Este literalmente es la copia para pobres Human Fall Flat Es verdad Se parece mucho al Human Fall Flat Acá está mi personaje, full pálido ¡Miren! Ese perro culace, bro Yo veo ese culo ahí ¡Bum! ¡Nalgazo! Ok, ¿qué hay que hacer acá? Amigo, todos los personajes tienen un buen culo ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo agarro a alguien? Señora, la quiero agarrar, señora ¡Ahí está, ahí está! ¡Agarra uno! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo en la mano! ¡Lo agarré, lo agarré! ¡No! Se me soltó a venir, pendeja de mierda ¡Vení! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡A tu puta casa! ¡A tu puta casa! ¡Tíralo! ¡A casita! ¡Mira cómo quedó! ¡Uh! ¡Ese verde re grandote! Tengo miedo Tengo miedo ¡Vení, verde de mierda! ¡Vení, vení, vení! ¡Te agarro, te agarro! ¡Oh, no! ¡Suéltame! Amigo, quedé en segundo lugar Siguiente, siguiente partida Ya entendí lo que hay que hacer Ya sé lo que hay que hacer Mientras más personas agarremos Más fuerte nos hacemos ¡Dale, agarralo, agarralo! ¡Agarralo! Amigo, no lo puedo agarrar, ¿eh? ¡Suéltame! Amigo, no lo puedo agarrar ¿What the fuck? ¿Cómo lo agarro? Yo voy a correr, yo voy a correr Hasta la próxima No me queda otra que correr No me queda otra que correr Chau, chau, chau No, no me sigan Amigo, me quieren agarrar el culo Amigo, me quieren agarrar el culo Mirá, mirá cómo se besan Mirá cómo se besan Oye, si vas a empezar Con tus homosexualidades No puedes jugar No podés conmigo, rey Conmigo no podés, bebé ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Olé! ¡Olé! ¡No! ¡Suéltame! ¡Degenerado! ¡No! Bueno, quedé en segundo lugar ¿Qué juego de mierda, boludo? No me gusta Amigo, me puedo maquillar ¡Ojo! A ver qué dice la gente de este juego Tienen más de 10 millones de descargas Paola González nos dice Es muy buena Pero le doy 2 estrellas Porque he llegado a un nivel En el que la máquina De hacer mascarilla ¡No funciona! ¡Cálmate, Paola! Ya va a funcionar la máquina Ok, gente Acá estamos Vamos a crear riqui riquis Me quiero llamar Charlotte Me gusta Charlotte, gente Eh... Tengo que hacer mascarilla, ¿no? Esto lo pongo acá adentro A ver, ¿qué hago con esto? ¡Ahí está, ahí está, ahí está! Lo calentamos Gente, estamos por hacer maquillajes, eh Maquillaje casero, brother Agarramos esto Lo ponemos acá Ponemos un poquito de cremita Me gusta Revolvemos Agüita, 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 agüita ¡Ojo! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ah! Lo tenemos que poner en el frasco Bien, lo ponemos dentro del frasquito Ahí Para que no se eche a perder Perfecto Me gusta el color que hicimos, eh ¡Ay, se pinta sola! ¡Mirá qué linda que estoy, brother! ¡Mirá qué linda que estoy, papá! Hermosa como el día que te conocí, bebé Ahora a comprar Me llevo esto Eh... Me llevo esto Y... Necesito un poquito de esto Tenemos que crear una mascarilla Para toda la cara Cortamos esto por ahí adentro Ok, lo trituramos Perfecto Ahí está Mascarilla de pepino, eh ¡Mirá, amigo! ¡Estoy re fea, boludo! Ahí está, ahí está ¡Duxon! ¡Chau, pelitos, brother! ¡Chau, pelitos! ¡Bien! Amigo, qué hermosa Mirá, mirá No, no, no Más linda imposible ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Basta! Basta, basta, basta No, no, no What the fuck con las publicidades, brother No, no puede ser Te juro que no puede ser No lo voy a jugar más No lo voy a jugar más ¡Chau, chau! ¡Bien, papá! Hay muchos juegos en tu publicidad, brother Todos los juegos que probamos Están llenos de publicidad, boludo ¡Basta ya! Ok, siguiente juego Toca Kitchen 2 Tiene más de 100 millones de descargas Ok, acá en la foto Nos muestran imágenes medias raras Por lo que tengo entendido Podemos cocinar lo que queramos ¿Quieres comer caca con pis? ¡Pum! ¡Se puede! ¿Quieres comer fideos con pata de oso? ¡Se puede! Todo se puede en este juego Es muy bueno el juego Fomenta la imaginación Puedes cocinar lo que se te venga a la mente Por eso me encanta Sin duda lo recomiendo Es muy entretenido Bueno, gente Me convenció Vamos a probarlo Acá ya tenemos gente Toca Kitchen Se ve bastante bien Se ve que va a ser un juego De calidad, papá Solamente espero que no aparezcan 32.000 anuncios Jugamos luego, Flequen Oye, tranquilo, viejo Ok, vamos a elegir un personaje A la chica, obviamente Amigo, soy hermosa, boludo ¡Te amo! Ok, vamos a elegir los ingredientes A ver, podemos elegir Pan, cebolla, fideo Ok, voy a tratar de hacer Lo más asqueroso posible Puta, qué asco Sí, sí, vas a comer esto La pata de un pulpo Bueno, el tentáculo de un pulpo A ver, ah, lo podemos cocinar si queremos Ok, vamos a cocinarlo Le pasamos mantequilla por acá Ahí está, bien salado Un poquitito de limón Salsa picante ahí Salsa de tomate Perfecto Ok, lo vamos a poner en un plato Perfecto Te traje lo más rico de todo Abrí la boca ¡Tuxon! Se lo comí a una, eh Ojo, ¿le gustó? A ver, le vamos a dar carne cruda A ver, ¿te gusta la carne cruda? ¿No? Te vas a comer la carne cruda Abrí la boca Dale ¡Abrí! Abrí la boca porque te mato Se está volviendo salvaje Ok, se la vamos a cocinar Eh, ¿qué es esto? Ahí está, le vamos a triturar la carne Se la trituramos Va, va, eh ¿What? Era para hacer jugo Pero qué imbécil ¿Y ahora cómo agarro esto? Ahí está Mojamos Tratá, le puedo dar el jugo Ahí está Tomá juguito de carne Tomá juguito de carne A ver si le gusta ¡Eh! Tomá un poquito más Le acabo de dar jugo de carne cruda Está mal de la cabeza Nada, nada Esta chica está mal de la cabeza No, no puede ser En conclusión Creo que los juegos más populares Que hay en las Play Store Están bastante, bastante bien El único inconveniente ¡Son los malditos anuncios! O sea, literalmente Hay juegos que tienen muy pocos anuncios Y los entiendo Porque la gente que crea los juegos Son personas que tienen que comer Pero amigos No me podés poner Un anuncio Cada 10 segundos Pero nada Quiero que abajo En los comentarios Me digan Qué juego de la Play Store Me recomiendan jugar También recuerden gente Todos mis periféricos Tanto los auriculares Como el teclado Como el mouse El mousepad Son de la página De vsglatan.com Que son sponsors del canal Y recuerden que Utilizando el código VSG Palmita Van a tener un épico Descuento Y el envío Gratis Toda la información Abajo En la descripción De este video Pero nada gente Dejen un buen like Si quieren una segunda parte De los juegos más populares De la Play Store Como dije recién Recomiendenme juegos Abajo en los comentarios Y también recuerden Que tengo Instagram Tengo Twitch Tengo Tik Tok Tengo Twitter Tengo OnlyFans Todas Pero todas mis redes sociales Abajo en la descripción Al igual que mi segundo canal Llamado PalmitaX Y nada chicos Cuídense Nos vemos Y la próxima Adiós Bye Una youtuber Es el que yo vengo A presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal Del maestro Palma Carlos Un gran youtuber Es el que yo vengo A presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal